Música Todos vuelven a la tierra en que nacieron A ver por un incomparable de su sol Todos vuelven al rincón de donde salieron Donde en la sol floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasajón Cuántas veces nos ponemos la soñada Todos vuelven por la ruta del recuerdo Solo el tiempo del amor no vuelve más Música El aire que trae en sus manos La más demasiado Solo va a perder Lo dice muy que no lo vio Su campo aprendido Le va a estar de ser No dice con voz misteriosa De nado y de rosa De luna y de miel Que es exacto el amor De la tierra y que el triste Es la ausencia Que deja en la tierra De la tierra y que el triste De la tierra y que el triste De la tierra y que el triste Todos vuelven Todos vuelven Cuando el sol va me abrazando Todos vuelven El recuerdo invencible Todos vuelven Cuando el sol va me abrazando Cuando el sol va me abrazando Que el sol va me abrazando Que el sol va me abrazando La tierra y que el triste Y que el sol va me abrazando Que el sol va me abrazando Y que el sol va me abrazando Y que el sol va me abrazando No dice con voz misteriosa El peor en sus manos La palomilla. En la costa. Marco Barrasa. Compañero de siempre, Marco Barrasa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.